¡Hola mugrosos del canal Random! Hace unos días, esta cosa que tengo a mi lado, hice una crítica de la Liga de la Justicia, la película de DC. Y como todos sabíamos, los fanboys asquerosos de DC empezaron a bombardearle con insultos. Bueno, sí, es verdad, pero... Que conste que al final del vídeo le di una nota comprendida entre 6 y 7. ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¿No has aprendido nada de los fanboys de DC? No, tienes que ponerle un 10, decir que es la mejor película de superhéroes de la historia, que Marvel es para niños y da asco, que Nolan es un dios y que El Caballero Oscuro es la mejor película que se ha hecho jamás. Si no dices eso, los fanboys de DC te van a insultar. Siempre. Venga, empieza a leer. Pimpinelo, tienes agallas para meterte con Est Peli. Te van a hatear todos los fanboys. Pimpi, XD. Joder, vaya voz tiene este chaval, ¿no? Está fijado, ¿no? Parecía otro. Sí, sí, increíble. Bueno, pues este muchacho te estaba avisando de lo que se te venía encima. Pero tú, para adelante, a insultar a DC. Es que no has aprendido todavía nada. Pero si yo no insulto a DC y encima ya había publicado el vídeo. ¡Que te calles! Deja de poner excusas y sigue leyendo. ¿En serio? Dices tanta estupidez que es imposible terminar de verte. Se nota que eres Marvelita. Deberías informarte mejor. A mí me hace gracia a esta gente que aparece de Dios sabe dónde, que te empiezan a decir que no tienes ni puñetera idea de cómics o de personajes de DC. Pero es que lo que no saben es que yo llevo toda la vida leyendo cómics y seguramente llevo más años leyendo cómics que tenga ese chaval. Es más, me atrevo a afirmar que la Liga de la Justicia tiene más años que tú. Y mira que ya son años, ¿eh? Y mira que ya son años. Por supuesto. Bueno, pues nada, pues no sabes de DC porque este tipo lo dice. ¿Cómo? Espera, ¿por qué? Y eres Marvelita porque el desgarramantas este lo dice. ¿Pero por qué? Porque sí, porque es un fanboy de Marvel y como es oscuro y realista no se le puede rebatir nada. No has aprendido nada aún. Bueno, pues espera, espera que todavía dice más cosas. Venga, vamos. Se nota que no conoces... No eres amor. No, no. No sé, pero... Pero mola. Se nota que no conoces nada de los personajes de DC. Odisí, ¿en serio te podría golpear por decir tantas idioteses? Ni siquiera te tomas el trabajo de leer DC. Aprenda a pronunciar bien. Te contradicen más de la mitad de las veces. Me quedo, Pepi, sin duda, con este momento. Te contradices más de la mitad de las veces. Y quiero pegarte por decir tantas estupideces. Una pregunta, vale. Yo admito que también me gusta pegarle de vez en cuando. Posiblemente todos los suscriptores del canal quieran darle alguna toba. Pero no por decir estupideces. Por ser enano, calvo, por todas estas cosas. Pero si te toman la molestia de decir que dice estupideces o contradicciones, pon alguna. ¿Por qué no pones ninguna? No lo pones, ¿sabes por qué? Porque los fanboys de DC os revuelven las entrañas que os digan que nola no es perfecto. Encima dice que no hablo bien, que no se pronuncian bien. Este no sabe lo que es el acento, ¿no? Parece que muchas cosas las dice como si fueran sin sentido. Pero la realidad es que calcan aspectos del cómic. Lo que se nota en tu crítica es una absoluta ignorancia de cómics. Por eso es película para fans. No para generalidades que buscan otras cosas. Ya estamos con las mismas chorradas de siempre. Calcan aspectos del cómic. ¿Cuáles? ¿Qué aspectos calcan? Podrías decírnoslo. Podrías tomarte esa molestia. Pero no. No pasa nada. Ignorante de cómics. ¿Eres ignorante? ¿Eres ignorante de cómics? No has leído cómics. ¿Te has gastado tus primeros sueldos en cómics? Los de los últimos 40 años. Pero no. No pasa nada. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué era lo otro? Ah, sí. El segundo argumento más usado por los fanboys de cualquier película de superhéroes. ¡Película para fans! Vamos a ver, Alma de Cántaro. Esta película ha costado 300 millones de dólares. ¿Tú te crees que una productora medianamente grande como es Warner se va a gastar 300 millones en hacer una película para fans y no para público generalidades como dices tú? Otra cosa es que no vaya a verlas nadie. Pero la productora no se lo gasta con esa intención. ¿Vale? Claro, quien gana dinero. Pero bueno, yo estoy muy contento porque hoy me estás defendiendo mucho. ¡No me toques! ¡Qué asco! ¡Sigue leyendo! A este le pago Marvel que es hater. Bueno, pues ya se desahogo. Por si no te habías dado cuenta, la película de superhéroes, muchas que no lo son, tienen mucha falla. Están legos de ser perfecta. Bajo ese contexto deberías de criticar y no juzgar por lo que no te pareció. Es porque no sabes algunos datos de cómic referencia a videojuegos, series animadas y ETT-C. ¡Ah! Pero el mostacho de Henry no se te pasó. ¿Marvelita? Pepi, dame mi parte. ¿Qué parte? Dame mi parte. ¿Qué parte? Coño, ¿no dice este chaval que te ha pagado Marvel? Dame mi parte. Dame la mitad. ¿A mí cómo me va a pagar Marvel por hablar en YouTube? Pero vamos a ver, engaña pastores. ¿Cómo le va a pagar Marvel algo? O sea, tú imagínate que eres un directivo de Marvel, ¿vale? Imagínatelo por un momento. Ganas de traje, ganas mucho dinero y dices, voy a pagar a gente para que hable mal, mal de ETT-C, ¿no? Porque yo soy de Marvel. Tú, en serio, siendo ese directivo de Marvel que gana millones cada día, ¿en serio tú pagarías algo por esta puta cara? ¿Eh? En serio, ¿hasta dónde llega vuestro fanatismo? Y ya estamos con la misma puta mierda de siempre. Que han calcado aspectos del cómic. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Rebatirle algo, por Dios. Y mira, mira cómo escribe Henry. Es que no sabe ni escribir el nombre del actor que interpreta a Superman. Bueno, Pepi, venga, di algo. Di algo que no tenga nada que ver con el cómic. Porque, porque de verdad, ya, ya esto es el colmo. Bueno, pues, a ver. Venga, la resurrección de Superman que no tiene nada que ver con el cómic. Venga. A ver. ¡Hala! Rebate eso, guapo. ¡Cállate el pico, semejante, hijo de puta! ¿Quién puta sos vos para hablar? Si sos un títere del otro imbécil que habla como una niña de cinco años. ¡Ala! ¿Y esto? Te humilla. Hace burla de vos. Y como imbécil. Seguir ahí. Y aparte, hablar como marica. En nombre más estúpido. Hay que tener mediocres de mierda. Dedícate a otra cosa mejor. ¡Buscaré un trabajo ignorante de mierda! Madre mía del amor hermoso, santa madre de Dios, es Cristo, la Virgen María y todos los pecadores. Vamos a ver, es que la gente se supera vídeo tras vídeo. De verdad, yo pienso que no se van a superar y siempre hay alguien que supera el anterior. Siempre. Por favor, Pepi, lee lo que ha puesto. Bueno, no hace falta leerlo porque ya lo sé. Buscará un trabajo que... ¡Muy bien! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora de que busques un trabajo y dejes de ir por canales de YouTube insultando a la gente! ¡Ya era hora! ¡Ponte a currar, sovago! Y además, dices que yo humillo a Pepi. ¿Cuándo te he humillado yo, calvo de mierda? Bueno, hay más mierda, pero de verdad, es que paso de seguir leyendo. En fin, ahora voy a leer yo el comentario de un suscriptor. Pimpi gordo y flacucho cocainero. ¡Pero bueno! Me das asco. No saben nada de cine. Solo saben burlarse y deja mucho que hablar su nivel de madurez. Esto, amigos del canal Random, es lo que se llama un hater. Una persona que está suscrita a tu canal solo para insultarte. Pero luego tiene los pimpinelos de hablar de madurez, ¿no? Cuando él se dedica a estar suscrito a canales para insultarles. ¡Bravo, chaval! Y ya para terminar el vídeo os diremos que a toda esta gente les contestamos educadamente para que nos dijeran en plan... Oye, ¿cuáles son las contradicciones que hay? O ¿cuáles son los aspectos del cómic que han calcado? ¿Y sabéis qué? Ninguno respondió. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dadle un like, compartidlo y suscribirse al canal Random. Nos metemos mucho con DC y nos odian por ello. Suscribirse, es gratis. ¡Hasta luego! ¡Puto Nolan! ¡Hostias, colega! Ahora sí, ahora sí, ya no mataste. ¡Chau! ¡Chau! Y ya no mataste. ¡Chau! ¡Org ¡Gracias!